Jueves, 22 horas. La Cámara Lúcida presenta una serie de documentales dedicados a los dueños de la Tierra. Los sobrevivientes del pueblo Tastil sostienen sus costumbres ancestrales a la espera que el mundo se transforme para volver a los tiempos que nunca debieron haberse ido. Un viaje hacia una cosmovisión que se empecila en darle un orden al caos. Uno de los pilares de nuestra cosmovisión es el dar, el dar y siempre dar de todo lo que yo tengo lo mejor, no lo que me sobra, como hace el mundo occidental en esa solidaridad que ellos hacen y doy lo que a mí me sobra, lo que ya no necesito. Pachacuti, el renacer del pueblo Tastil, de Martín Valdés. La Cámara Lúcida, los dueños de la Tierra. El jueves a las 20 por Inca TV. El canal donde está tu cine.